Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos, al corre con Breakpoint. Ya tenemos las nuevas noticias, mañana se viene un nuevo parche y aquí estoy para contároslo todo. Hoy, doble reacción, The World Record. Ya la estábamos esperando, recordad que os informé que a finales de noviembre vendría el próximo parche con las soluciones. Y aquí lo tenemos, recordad que en unas pocas semanas, a principios del próximo mes, vendrá nuevo contenido, la nueva raid y muchísimo más. Y a finales de diciembre, terminator, está más cerca. Bueno, 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 agarraros que vienes curvas. Pero hoy, que vienes curvas, dices, y es que tú sí que estás curvas aquí. Bueno, pero hoy vamos a ver el nuevo contenido del parche de mañana mismo. Primero, será un parche que habrá un mantenimiento de media hora, 10 de la mañana hora española, ¿vale? Aquí tenemos el tuit oficial donde lo dice, 10 de la mañana hora española, 4 de la mañana EST y 1 de la mañana PST. ¿Vale? Durante, para todas las plataformas, Xbox, Playstation, PC y Stadia, ahora hay que decirlo también, ¿no? Ja, 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 ja. Y 20 minutos de mantenimiento en los que no se podrá jugar. O sea, que a las 10 y 20, la verdad es que va a ser un parche bastante rápido. ¿Qué cambios trae? Bueno, pues lo más así, lo más destacable, ocupará 11 gigas, entre 11 gigas y 8 gigas, esta vez donde menos ocupas en PC. ¿Vale? Y lo más destacable es que van a desbloquear 40 ítems para que puedas personalizar tu Ghost totalmente gratis, que antes tenías que conseguir por el mundo o compraros con créditos Scale, los tendrás desde el principio para poderte crear tu personaje un poco más a tu gusto. Esperemos que eso significa que metan nuevos, 40 ítems nuevos donde estaban eso. Pero eso ya lo veremos al principio de vez. Por ahora, todo esto es lo que van a meter. ¿Vale? Aquí lo tenéis todo. 5 chalecos, 5 pantalones, 2 guantes, 5 de esto para la cabeza, 4 botas, 4 pinturas para la ropa, una camiseta, un esto para las gafas de sol, un cuchillo, 4 motos nuevos de rifle, escopeta, sniper y tucutucu, 4 emblemas y 4 tarjetas para tu nombre. Ok, aquí las podéis ver un poquito, lo que son los colores, ¿vale? Customización, ahí veis una gorra, no está mal, un barret verde, unos guantes tácticos, unos pantalones 5.11 y unos cargo, botas tácticas de todo tipo, pinturas sólidas, azul, negro, marrón, ¿vale? Y ya vemos que, ¿veis? Un casco técnico táctico, una gorra, un barret, o sea, la gorra militar esta típica, ¿vale? Una boina. O sea, que han puesto un poco uno de cada, digamos, si os fijáis, ¿no? Un poco, un casco de cada, luego un chaleco de cada, luego un par de guantes, unos pantalones de cada, unos lisos tácticos y tal, zapatillas, botas y tal, y pinturas también. Bueno, para poder empezar con un poco más de esto. Otras cosas de las que vamos a poder hacer es directamente en cualquier momento pasar de ser a chico a chica. Esto es así, pum pum, lo paga la medicina pública, automáticamente tú puedes ser chico o chica, ¿vale? Es algo que nos da un poco así más de libertad a la hora de crear el personaje dentro del juego. En cualquier momento podemos decir, va, pues yo ahora juego de chico, ahora juego de chica o tal. Es porque cada ropa queda un poco distinto, depende si es chico o chica, ¿vale? También. Para más opciones de personalización. Recordad que también podéis poner, el canal lo tenéis todo explicado, si no yo os lo vuelvo a explicar. Recordad que en la personalización también podéis poner unos caracteres enteros, iconos, como pasaba en el Wilders. Cambiar vuestro personaje y transformaros en Fury, transformaros en un Wolf, transformaros en Nomad. ¿Vale? Jugando, jugando, al final lo tendréis todo. Esto antes de un momento estaba traducido y ahora, ¿por qué no? Vale, ya está. Y ahora tenemos vuelto a traducir cosas que le pasan al Tito, que estaba traducido, y luego no está traducido, porque está todo loco. De la cabeza y no puede hacer nada eso, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el cambio de chico o chica un poco, por si queréis verlo. Bueno, también hemos escuchado sus comentarios en voz alta y clara. Nuestro equipo ha comenzado a realizar mejoras. Recordad que os puse una encuesta, ¿verdad? Donde os pedían vuestra opinión y qué cosas os gustaría poner y o quitar. Bueno, pues ya están empezando a trabajar en eso. Una cosa muy importante que pedíais es que los chalecos se adaptaran como en el Wildlands. Si llevases escopetas, que tuviese cartuchos de escopeta. Si tuvieses francotirador, que tuviera balas tochas de francotirador. Si tuvierais un rifle de asalto que tuviera cargadores de B4, por ejemplo. Un poco que los chalecos se adaptaran al tipo de clase, al tipo de equipo que teníamos equipado. Bueno, pues todo eso va a empezar a pasar, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esto ahora funcionará con muchos chalecos y revistas de armas principales, incluyendo rifles de asalto, escopetas naturales y algunos francotiradores. Algunos, ¿vale? Aún no está todo implementado. Los rifles de asalto restantes, junto con las siguientes variaciones de chalecos, se agregarán en un esto futuro. ¿Han puesto algunos? Faltan otros, ¿vale? Como el alay, el abrigo, el chaleco, el cruzado, el dron operator, el cavo golem, bueno, todo esto. Tenga en cuenta que los chalecos con nombre, los chalecos de Fury, el de Rosewood, ¿vale? Y el de Yellow Wayne, que son los que se consiguen en el juego, son jefes, recordad que son jefes, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Ah, esto es, este es el 5.1 con ametralladora ligera, esto es con el rifle de asalto, esto es con el francotirador, esto es con la ametralladora tocha, ¿vale? Para que veáis un poco cómo cambia cada uno, cómo se adapta, un poco, más a eso. También corrección de errores importantes, problemas como animaciones de diapositivas se activarán en las escaleras, los jugadores perderán sus artículos o dispositivos cuando iban de PvP y luego volvían al PvE, los jugadores que ya han visto afectados por este problema perderán, podrán recuperar su dron después de cargar su salvación, ¿vale? Fallos otra vez en la visión nocturna bloqueada, fallos en los drones, así, así de cosas, que si volvieron a salir los fallos, pues en principio esta actualización lo solucionará todo. Se han solucionado problemas en muchas misiones, ¿vale? También los binoculares térmicas, todo esto que os he dicho, también están trabajando en próximos parches solucionarlo. Lo digo porque si mañana cuando os pongan el parche aún hay cosas que fallan, hacérmelo saber para que yo se lo comunique rápidamente y nos lo solucione en los parches futuros, en el parche que viene dentro de un par de semanas, ¿vale? Y tal y cual. También han solucionado problemas de misiones que no se podían completar o tenían frayos, ¿vale? Si no evil, speak no evil, gear no evil, ¿vale? Sobre todo de esa saga. También un problema con la misión Age Aghanes de Machines, ¿vale? Que no podía iniciarse interrogando a un soldado centinela si había sido derribado antes. La misión Crossline, bueno, en la misión... Todas estas cositas que la verdad es que era un problema que no se pudieran completar algunas misiones. Se corrigió un problema del audio de los drones Azrael que no reproducía un sonido al pasar por encima del jugador no sonaba como te crujía los huesos y explotaba tu vesícula, ¿vale? Se corrigió un problema que causaba estadísticas inexatas, por ejemplo, drones hostiles destruidos, asignatos de largo alcance en PvE a más de 150 metros, armas totales saqueadas, bivacs, o sea que, vamos, que iba todo fatal y a saber cómo funcionaba. O sea que no finges de nada. Las estadísticas que te vas registrando con todo lo que vas haciendo, ¿vale? Tiros lejanos, cosas que coges, todo esto. Se corrigió un problema de estadísticas que mostraba finalización de la historia al 0% en la página de identidad como si no hubieras jugado al juego, ¿vale? Y tú ya te lo habías pensado. Más problemas del PvP, ¿vale? Que os dejo todas las notas del patch, no os preocupéis porque como siempre son muy largas en la descripción para que las podáis ver. Recordad que en Google, en Google Chrome podéis traducirlo fácilmente. Cualquier página que esté en Google Chrome aquí al lado os saldrá esto, si está en inglés, ¿vale? O está en una página en inglés en principio. Y ahí lo podéis traducir y poner el idioma que queráis. En este caso, en español, ¿vale? Para que os sea fácil leerlo todo. Bueno, pues hay muchas soluciones, como ya tocaba, ¿vale? Tanto de misiones, entorno, jugabilidad... Y poquito a poco, cada vez a disfrutarlo más, mis queridos amigos y amigas. Para los nuevos jugadores no es solo estos cambios, ¿eh? Vosotros también tendréis, si no teníais desbloqueado alguno de estos ítems, también tendréis nuevos ítems para configurar vuestro personaje. Ya lo veremos en acción estos días, ¿vale? Las opciones de cabello corto en el menú de personalización están etiquetadas correctamente. Se corregiría un error que hacía que los parches colisionaran a través del chaleco del personaje, ¿vale? Que se veía así por dentro y todo esto, fallos visuales. En el VIVAC, lo que os he dicho de las mejoras de los chalecos, de las bolsas y todo esto, que ya lo hemos comentado, ¿vale? Esto, pum, pum, lo mismo, lo mismo, misión, lo mismo, lo mismo, lo mismo, en línea, PVP, estadísticas, UI... Y aquí, muy bien, vehículo. Se corrigieron algunas cosas en las que los vehículos a veces explotaban de un campamento al aparecer cerca lo que ponían los enemigos en estado de la alerta, ¿vale? Y tú decías, ¿what? Importante, se corrigió la física de algunos vehículos. Fijaros en la izquierda, como el vehículo no resbala casi, y en la derecha, que es el nuevo, como el vehículo tiene una física más realista y resbale y puedes continuar la marcha muy chulo, ¿vale? Se solucionó un problema que decía que los barcos sufrieran daños o explotaran fácilmente al llegar a la orilla. A mí me ha pasado varias veces. Llegabas a la orilla, lo subías un poco encima de la orilla, te bajabas, menos mal que te dejaba bajar, y al segundo hacía, ¡bum! y te pegaba un susto que te cagas, y se enteraban todos los colegas de alrededor, todos los enemigos. Y tú, tío, pero si solo se ha pegado ahí, que no se ha hecho daño el vehículo. Menos mal, ¿vale? Se corrigieron raro por cual las ventanas de los helicópteros explotaban en un aterrizaje suave. También lo estábamos pidiendo desde el primer día. ¿Qué hacías? ¿Hacías? ¡Tip! Y hacías... Todas las ventanas rotas. Y tú, tío, que no voy a ganar, que los de Carglass están conmigo flipando, que ya llego, ¿vale? Y me saludan un abrazo porque estoy pagando la universidad de sus hijos, ¿vale? El colegio privado. Todos los días estoy allí a que me cambian los cristales de helicóptero. Y eso no puede ser, ¿vale? Se corrigió un error en el vehículo Abider, que se inclinaba demasiado hacia adelante. ¡Eh, que me caigo para adelante! Armas, importante. Se corrigió un error por el cual la retícula de la visión irónica a veces desaparecía, ¿vale? O sea, se corrigió... Es verdad que a veces, si cambiabas de visión, por ejemplo, de vista al hombro y todo eso, a veces no estaba la mira. Y decías que he desactivado el HUD, ¿vale? No pasa nada, porque molaba, le daba ese puntito de dificultad extra, pero al principio ya funcionaba todo. Se corrigió un error visual que causaba que el visor XP3XG33 rompiera la colisión de la cabeza del personaje cuando estaba equipando. O sea, que hacías así, y se te veía por dentro aquí en la cabeza, ¿vale? Con la MK17. Se solució un problema que impedía que los jugadores personalizaran la pintura de la Zastva M93. Entonces, recordar que, por ejemplo, en algunos jefes nos dan algunas armas especiales que también nos dan la receta y luego podemos fabricar, ¿vale? Pues en la Zastva M93, ahora nos dejan cambiar la pintura. Si no me equivoco, una de las armas especiales que nos daba el jefe era una Zastva. Zastava también, si no recuerdo mal, ¿eh? Se corrigió un error por el que un arma podía flotar junto al MC después de jugar, de hacer gestos sociales. O sea, hacías así algo, ¿no? Y el arma, se flotaba al lado porque no estaba bien. Se corrigió un error de animación con las manos del personaje al cambiar de rifflefrancotillador mientras se recargaba. Problemas visuales. Mundo. Se solucionó un problema que a veces causaba la textura tardaba mucho en cargarse de una partida PvP personalizada si los jugadores se unían desde fuera del juego y luego se iban. Se solucionó un problema que impedía que los jugadores recoger flores. Por favor. No me dejaban recoger flores de los rosales en el Silent Moon tan cerca de Avalanche Peak. O sea, allí donde voy yo a recoger flores siempre, por la mañana, un buen ghost. Lo primero que hace al levantarse ni es preparar sus armas, engrasarlas, requisar su equipo. No, no, no. Es ir y coger unas flores y hilias, por favor. Bueno, pues ya podéis coger rosas, que lo sepáis. Mis queridos amigos y amigas, os dejo las notas del parche en la descripción. Espero que os haya servido de ayuda esta pequeña información. Recordad que mañana a las 11 horas española, a las 10 horas española, perdonad, se pondrá a las 10 horas 11. Ya no me acuerdo, niña, esto es lo peor. A las 10 horas 10 horas española, pondrá en el parche 20 minutos y podremos disfrutar del juego con menos errores. Aún no se activará Raid, no os preocupéis. Aún no ha aumentado el nivel de equipo. Sigue siendo la mejor manera de subir esos últimos puntos de nivel de equipo a 252, que es el máximo por ahora, haciendo las misiones de facción Elite que os dije, que son las que tienen la calavera y el cuchillo. Miradlo en el canal si tenéis alguna duda. Gracias por mandarme la información de que ya se puede ver un jefe en la nueva Isla Golem. En el canal tenéis como hicimos toda la primera visita a la Isla Golem, que está cerrada. Aún no la han abierto, no os preocupéis. El mes que viene la abren y os informaré aquí de todo. Para estar a la última de vuestro juego favorito, ya lo sabéis. Uniros a la familia, es totalmente gratis. Suscribiros, darle al botón rojo y activar la campanita. Comparte, que se agradece. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que somos Ghost. Somos familia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.